Gracias por continuar con nosotros aquí en la revista de 10 informativo, les recuerdo que estamos en las redes sociales y la línea directa del WhatsApp está ahí por si a lo mejor tienes alguna duda sobre el tema que vamos a platicar el día de hoy en Vida, Salud y Familia, te lo recuerdo es el 33 15 20 7746 y el día de hoy me encuentro muy bien acompañada, está Rosa Chávez con nosotros, ella es psicóloga y vamos a platicar sobre este, se puede decir mal hábito, bueno ahorita Rosa nos va a decir que pasa con esto, que es el procrastinar, el postergar actividades, el decir bueno lo hago después y empieza este círculo vicioso que terminas haciendo tus tareas 3 horas antes y a la carrera y a la ahí se va, así que Rosa como estas, bienvenida por estar con nosotros, gracias por estar con nosotros, perdón Gracias Maggie, un gusto estar aquí Gracias Rosa, entonces procrastinar, postergar actividades Bueno ahorita tú me decías, bueno puede ser bueno también, o sea como que elegir entre una cosa y otra, bueno pero fíjate que tal cuando terminan la carrera y pasan 20 años y no se reciben Exactamente, o sea aquí estamos cayendo como en el vicio de lo hago después o tengo 5 actividades por hacer y empiezas a ver televisión y empiezas a hacer todas las demás cosas excepto la responsabilidad, ¿se podría decir que es como que evitas la responsabilidad? Y evitas cerrar ciclos, mira por ejemplo como te decía de la, hablando de la universidad ¿no? como que no quieres pasar a la etapa ya de vida adulta y luego esos jóvenes que siguen eternamente con sus padres Sí, sí, y que bueno lo hacen, mira yo conozco muchos que lo hacen bajo presión ¿no? porque en el trabajo les exigen o me traes tu cédula y tu título o te quedas sin chamba y ya tenían 20, 30 años que habían salido de la universidad Y es que apenas así es cuando empiezas a hacer las cosas ¿no Rosa? Sí, porque bueno como que en nuestra cultura así somos ¿no? Pues un poquito como de dejar todo para al final Sí, al ahí se va y eso, sí, ahora en la modernidad como que nos hemos presionado más que antes, pero mira por ejemplo hoy es al lunes, pregúntales a los de la construcción, no van los albañiles los lunes, hacen sus al lunes, ¿por qué? por costumbre ¿no? El fin de semana se les pasan las copas, el lunes ya no van a trabajar Por ahí se les fue el tren Pero igual te comentaba cuando alguien se aplaza a casarse y deja ir un novio, deja ir un otro, entonces la mujer ya dice, no pero quiero tener un hijo y entonces cuando el primero que sea Cuando el primero que sea porque ya se le fue el avión, dicen ¿no? Incluso para el avión, hay quien siempre llega tarde y pierde su vuelo, esos ejecutivos o ejecutivas siempre llegan tarde a todos lugares ¿no? Entonces ¿qué es? Es una costumbre muchas veces aprendida ya en familia o en familias O sea, ¿se puede decir que esto lo empiezas a hacer inconscientemente Rosa o cómo? Sí, es un aprendido, aprendido en la familia o a veces fíjate que todos son exageradamente estrictos en la casa y hay uno que es el que se borra con todo ¿no? Y entonces es el que va a procrastinar todo ¿no? Los exámenes siempre se va a ir extraordinarios, estudian el último día, el último día no duermen Se podría decir que siempre hay como ese rebelde en la familia Sí, también, sí Y luego los exámenes para llegar a un evento a veces no llegan Bueno, incluso a premios, no van a recibir un premio y no, pues que no llegó ¿por qué? Porque llegó tarde, porque se lo hizo tarde Pero es que luego también las personas siempre se justifican con el yo soy así, así de toda la vida Ah, sí, sí Pero ¿cómo hacer para quitar esto? Ah, bueno, pues eso es muy personal y tiene que hacer una toma de conciencia Es decir, quiero hacer un cambio, pues entonces sí Y a veces no lo pueden hacer solos Tienen que ir a terapia o llevar un método para poder cambiarlo porque ya lo haces en automático Ahora, fíjate, en cuestiones de salud Por ejemplo, sobre todo los hombres no se cuidan No se cuidan y van aplazando, aplazando hasta que ya tienen un problema grave O hasta que ya están internados, o hasta que tienen diabetes, o hasta que ya les dijeron que tienen cáncer Mira, he conocido muchos hombres que empiezan a sangrar en la orina, empiezan a tener molestias para ir al baño y todo Y no van a checarse, cuando van es porque ya están, ya el cáncer ya hasta les invadió los huesos Sí, la verdad es que volvemos a lo mismo, no es cuando empiezas a dejar todo para el final Entonces, ahí es donde lo que estamos hablando, el tema de la procrastinación O sea, no hay que dejar todo, pero que pase tanto tiempo, ¿no? Ahora, los exagerados, esos obsesivos, compulsivos, quieren ganarle siempre tiempo al tiempo Entonces, son como los dos extremos, ¿no? El ansioso siempre quiere ganarle tiempo Hay quien hasta la carrera la hace más a la carrera Ahora sí que es más a la carrera Sí, porque toman en vacaciones Bueno, los que no tienen cuatrimestre siguen tomando, adelantando, adelantando Siempre están adelantando para ganarle Por ejemplo, es bien curioso que los que pagan el predial Ajá Los ansiosos y estos que les gusta todo tener en orden Hacen fila los primeros días Y los demás dicen, hombre, yo hasta el último no le voy a dar mi dinero al gobierno que lo maneje, ¿no? Sí, la verdad es que sí es un hábito que venimos cargando Yo me consideraba una persona que postregaba siempre las actividades Y después, como que yo misma me di cuenta y pude tener hasta como autodisciplina Se podría decir, y ahora soy un poquito más ansiosa y quiero tener todo muy en orden Bueno, no es muy, muy ni tan tan Exactamente No es muy, muy ni tan tan Pero justamente vamos a seguir platicando de este tema, Rosa, porque hay más por qué platicar Pero no se vayan No se vayan No se vayan, regresamos con Rosa Y ahorita vamos a ir a un pequeño avance informativo Que ya está Maru lista del otro lado del estudio